Voy a estar grabando Completamente solito Bueno, hay algunos escáner que estamos tomando a veces Puse música porque me dio mucho miedo Se empezaron a escuchar más y más ruidos ahí arriba ¿Quién me va a estar viendo ahorita? No manches Bueno, es la evidencia Lo que tengo que hacer es esto Estar checando el escáner Eso ya está al fondo ¡Uy Dios! Completamente solo Ok Todo solo, todo tranquilo, todo en orden Aparentemente, ¿verdad? No estoy completamente solo Normalmente pasa de que a veces No siempre están como que Unas cosillas ahí Medio concretas Inconcretas, mejor dicho Nada más que pues es cuestión de tener Un poquito de conciencia De que es normal que a veces pasen estas cosas No sé si me estoy escuchando ¡Cabrón! Ahí está la primera cosa No mames, no mames No mames, no mames Ya me dio miedo Dicen por ahí al que busca encuentra Ah, no mames Espero a ver que Espero que Que se haya grabado eso Como que a veces hay algunos Hay algunos clientes Surtiéndose en la noche, ¿verdad? Detalles que no saben que Ya están muertos Son las Son las dos Dos y cacho Aquí es donde nadie Nadie quiere entrar Puta madre mía Está hecho un desastre Aquí O sea, parece como si Se estuviera A punto de desmantelar Todo este show Nada más que hay que tener Un poquito de Pues paciencia, ¿verdad? Vamos a ver Escuchan un chorro de ruidos por aquí De bastante ruidos Mira como está desmantelado Todo, no manches Bueno, así normalmente es Casi toda la basura Es de aquí, de Soriana Todo lo que te No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Su puta madre No acostumbro a decir Maldiciones, disculpen Es que no hay No hay como expresar La evidencia Porque a veces Se mueven cosas Se rompen cosas Y pues como uno puede decir No, yo no fui Sí, pues tienes Ay, cabrón Ese es el Santa Claus Que todos le tienen miedo Aquí es donde se escuchan Un chorro de ruidos Lo personal Sí me da Dos, tres, cuis, cuis Vamos que Cuando grabo Me siento más protegido Miren el Santa Claus No manches A ver si podemos Captar algo ahorita ¿Qué hay aquí? Sufre No manches ¿Qué tal amigo? Me he hecho Repito acercarme Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte A ver Vamos a acercarnos Un poquito No, así me da Quiz, quiz ¿Qué pedo? No mames No tiene pilas No manches Espero que esto sea Si se esté grabando No sé Esa cosa mide como Dos metros No manches Qué pedo Qué pedo No manches No manches ¿Cuándo vas a acabar? No manches No manches Vámonos tantito Mejor No sé Me voy a quitar La chaqueta Porque ya me dio Me dio mucho frío Digo calor Ay no manches Vamos Vamos Si me muero Ah ¿Cómo estás Carla Vanessa Bolis? Rafa Ya sé De verdad No manches Qué pedo Está horrible Aquí no manches Si huele bien feo A ver Vamos a ver De qué se trata Este amigo Hola Santa Claus Ey Mándale un saludo A mis amigos Por favor Ay no manches Qué pedo No está conectado No manches No manches No manches Qué pedo No manches Ay qué pedo Qué pedo No manches Estás bien Ay no manches Esto si da Un Chorral de miedo No manches Qué pedo Con esto No manches Ni siquiera Está conectado No manches Oye Gordo ¿Estás bien? Vamos a ver Es que ya Mejor me voy Qué tante Ya estoy haciendo La verdad Es que Vamos a finalizar Este video Ninguno de mis compañeros Se atreve a entrar aquí La verdad es que Tengo un chorro de miedo La otra vez Se me ha solto Esa puerta Da mucho miedo Pero bueno Lo logré Si vieron algo Díganme 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 Díganme